¿Qué tal Gustavo? Te saludo con gusto desde la Fiesta del Espíritu y te presento las Noticias Culturales. Esta edición del Festival Cervantino conmemora los 400 años de la muerte de Miguel de Cervantes. Hay varias obras inspiradas en el autor de Alcalá de Henares, sin embargo hay una en particular que reflexiona sobre los mitos y realidades que rodean a este escritor. ¡Nocracias e impedimentos necesita la vida! ¿Quién fue en realidad Miguel de Cervantes? ¿Cuáles fueron sus debilidades y cuáles sus miedos? El dramaturgo español Miguel Martínez partió de estas preguntas para investigar durante 20 años la magna novela del Manco de Lepanto y después escribir la propuesta teatral Los Espejos de Don Quijote, obra que con ironía revela los mitos y realidades en torno a este escritor. ¡Ah, me lleváis la contraria! ¡No, no os llevo la contraria! ¡Os acabo de dar la razón! Alberto Herreros sitúa a Cervantes en una cárcel alegórica, no solo real sino alegórica que es la cárcel de la historia, ¿no? ¿Dónde hemos situado a Cervantes hasta ahora? Él al final reivindica, sacadme de la cárcel de la historia, ¿no? Conoced al Cervantes verdadero, ¿no? También es una cárcel interior y el resto de los personajes actúan como conciencias, ¿no? De él, ¿no? Para que él se conozca a sí mismo. ¡Necesito ver a Dorotea! En 1992 se creó el ensamble Capela Guanajuatensis con la misión de acercar al público a la música barroca. Para este festival, la agrupación preparó un recital inspirado en compositores franceses. Una sofisticada perspectiva de la música francesa del siglo XVIII fue lo que la Capela Guanajuatensis ofreció en la Pinacoteca del Templo de la Compañía, bajo el nombre L'Astré. Piezas de los compositores François Couperin, Jean-Philippe Rameau y Louis-Nicolas Clérambeau dieron la perspectiva del barroco galo y su complejidad técnica. Realmente un repertorio difícil en el sentido estilístico. Ese es el tipo de virtuosismo, digamos, a diferencia de la música italiana, digamos, donde el virtuosismo técnico está en la velocidad. Pero en el barroco francés es acerca del estilo, del lenguaje ornamental. Entonces, ser muy específico con la tímbrica, con los colores. Nuestro ensamble tiene una instrumentación muy francesa. Gustavo, yo me despido desde el callejón Tecolote, Ruta de la Independencia. Muy buenas noches.